Un momento importante para la historia de nuestro pueblo. Todo momento es histórico, entonces también estos momentos era un momento importante para nuestro pueblo comentaba la historia, era un momento para hacer fiesta, para estar contentos, para dar muchas gracias porque además del momento religioso, importante, espiritual que supone para nosotros el poder aclamarnos a un santo nuestro, era también un momento para dar gracias como pueblo. Bueno, estamos muy contentos porque para nosotros el de Tocarmelo Volta, que es nuestro abuelo en seis generaciones, pues bueno, tío abuelo realmente, pero ha sido muy importante porque en este momento hemos acompañado de alegría, de sufrimiento, de enfermedad, nos hemos sentido apoyados, acompañados por él y estamos muy contentos de poder participar en este acto tan importante. Yo soy Gonzalo Blay Carbó, también el sobrino nieto del Beato Carmelo y también es una alegría poder vivir este momento con toda nuestra familia, que son nuestros hijos, nuestras madres y también nuestro tío Gonzalo, que también ha hecho mucho para que esto pueda llegar hasta donde está ahora también. Bueno, el de Tocarmelo Volta está impregnado en el ADN de todos los habitantes del Real de Gandía y de generación en generación se ha ido transmitiendo este amor por este Beato que ahora va a ser santo y pues estamos aquí todos muy contentos, la verdad. Muy contentos, ciertamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!